¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! Una jornada que va a ser definitivamente de fiesta, porque hoy día vamos a bailar, porque hoy día vamos a reír, porque hoy día vamos a disfrutar, como decíamos, de un momento, de una noche, de una velada inolvidable. Nuestra invitación, por supuesto, en nombre de la ilustre Municipalidad de Río Bueno, es para que cada uno de ustedes en esta jornada se nos una y hagamos de esto una gran jornada. Señoras y señores, para comenzar con harto ánimo, invitando a la gente para que se venga acá cerca del escenario a disfrutar de esta noche, vamos a comenzar esto regalándonos un fuerte, fuerte, fuerte aplauso, aplauso para ustedes mismos, aplauso para Río Bueno. Ya, vamos a comenzar esto de inmediato saludando a todos los vecinos. Nuestra amiga Silvia Yunque que está por acá, Don Nelson Santibán, Ciudad de Administración Municipal, como le va, con todo saludable también. A todo nuestro público, nuestras autoridades que también se van a sumar prontamente a esta noche, donde vamos a bailar con la mega apuesta, un grupo pero fantástico que nos va a hacer bailar. Pero vamos a iniciar esto de una forma distendida, de una forma entretenida, porque vamos a reír a continuación. Vamos a comenzar, vamos a presentar en este escenario a alguien que curiosamente, en su vida pasada, fue un profesor de religión. Tiene que haber sido muy echa, tenía sus clases yo creo, ¿ah? En el año 1986 se atrevió y en el programa Éxito de José Alfredo Fuente de Canal 13 dio su primer paso en el humor. Con el tiempo se ha ido consolidando, sin duda alguna se ha transformado y se quedó en la mente de todos los chilenos como uno de los grandes exponentes del humor. En este último tiempo, el 2009 en Olmue, el 2010 y el 2012 en Viña del Mar. Hoy día con su Bumbo en esta mano y en esta otra con su Master Plop, nos vienen a acompañar y a entregarnos la alegría que necesitamos. Señoras y señores, Río Bueno recibe con este aplauso, el humor de Bumbo Fica. ¡Gracias! 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 Pero me dijeron que no, que lo voy a tomar a mano. En este país nunca se puede poner nada, siempre le encuentran mal las cosas a uno. Bueno, es que este país ya sea. Oye, además que estamos llenos de encuestas. En este país no encuestan por cualquier cosa. El otro día me encuestaron por sobre el sexo en el matrimonio. Mira, una cosa tan privada. Yo le encontré a un amigo y le dije, oye, ¿cómo hace el amor tu señora? Me dijo, no sé, unos dicen que bien, otros que mal. A mí me asusta el tipo de respuesta. La gente hoy en día está respondiendo cualquier cosa. Fui a conocer la Municipalidad de Río Bueno, bonita. Le pregunté ahí a mi chaval y le dije, ¿cuánta gente trabaja aquí? Me dijo, yo creo que un poquito más de la mitad. Mira la respuesta. Entonces uno se da cuenta que en este país estamos respondiendo cosas miserables de adentro al corazón. Pero las informaciones a nosotros nos alegran o nos ponen tristes. Porque seamos honestos, hay cierto tipo de noticias que a unos lo amargan. Por ejemplo, en este país hay gente que se amarga cuando sube la benzina. ¡Saldado con esta puta, sube la benzina! ¡Va a subir todo este país! A mí no me preocupa cuando sube la benzina. ¿Sabes cuándo me preocupa? Cuando baja la benzina. Y quiero que se fiquen en ese detalle porque en este país la benzina baja dos pesos y a la semana sube veinte. No cuando baja como cuatro pesos que va a subir como sesenta. O sea, para mí que no baja. Se agacha un poquito, agarra fuerza, loco y se va para arriba. Hay gente fanática de la benzina. Ahora yo tengo un amigo que ir a Coyhaique a llenar el stand que estaba más barata la benzina. O sea, ¿a qué te lo piensas? Un día tengo un amigo supersticioso, una bomba. Estaba seiscientos sesenta y seis seis. Me dijo, aquí no, bueno, el diablo metió la cola. Mira, la gente se pasa rollo. Somos un país bueno para pasarnos rollo. En este país agarrabos onda de una cuestión y nos vamos con la onda. ¿Se acuerdan cuando agarrabos la onda de los gitanos? Yo no tengo nada contra el mundo gitano, pero era un exceso. Para donde uno salía vendían ropa gitana, música gitana, reality gitano, telecenes con gitano, comerciales con gitano, todo gitano. Fue tanto que yo llegué a soñar, caché, en el sueño que tuve, soñé que el ministro de economía de este país era gitano. Se aparecía en la tele diciendo que el cobre se no iba a las pailas. Mira la hueá rara. De hecho, me agondí a ver una gitana, me dijo, paisano, me dijo, yo te quiero ver la raya. La raya de la mano, paisano, para ver cómo está tu suerte. Ah, le dije, ningún problema. Ahí está. Paisano, me dijo en Insta, mano, yo veo muchos millones. Ah, le dije hasta la huella. ¿En serio? Paisano, me dijo, son demasiados millones. Casi nos caen en la mano, paisano. ¿Vos te has dicho que voy a actuar a Río Bueno? No creo que es de esa obra. Me quisieron pagarme con un paseo en un bote por el río. Y son muchos millones. Paisano, me dijo, son demasiados millones. Ya le dije, ¿cuánto te debo? 10 lucas. Ya, sácala ahí la hueá. Sácala ahí, sácala ahí. Sí, porque digo, los gitanos que servían. No hay que entregarse porque son pijines. Ellos se aprovechan un poco de nuestras debilidades espirituales. Pero bueno, así que hoy hay noticias que a uno lo margan. También hay noticias que a uno lo alegran. Les voy a contar mi experiencia como católico apostólico romano. Cuando fue la elección del nuevo santo padre, estaba como en todo el mundo católico en Ascua. No sabía quién iba a ser el nuevo papa. No acordé que iba manejando mi auto cuando escuché con la radio. Extra, extra. ¡Apemus, papa! Como católico apostólico romano me sentí muy contento en la elección del nuevo papa. Pero como chileno, cuando supe que era argentino, me vino una cuestión rara. Sí, bueno, dije, ¿por qué argentino? Habiendo tanta nacionalidad, disculpiendo en llegar a ser argentino, lo tienen todo. Tienen a Mesia, Maradona, ahora el papa, ¿quién lo soporta? Se cree en el pueblo elegido, güey. Usted sabe, cuando el relámpago en Buenos Aires se paran y miran para el cielo, juran que Dios le está sacando fotos. Mira la buena, güey. Y la verdad que el mundo católico esperaba la profecía, el papa negro, el papa, la papírico, hipi, que no llegó. Y llegó este papa que la gente entendía, los hombres de iglesia, los que realmente saben, dicen que este es el papa más humilde que ha tenido la iglesia católica. Y yo creo que sí. Porque siendo argentino, que no es menor, se puso Francisco I y se podría haber puesto Jesús II, si está para mí. Para mí. Pero es la identidad de los pueblos, esta realidad que tenemos con los argentinos, la verdad que es nuestra. Los argentinos no están ni ahí, si no nos pescan. Yo no creo que le envidiemos los ojos verdes, ese metro ochenta y cinco, ese perfil italiano, esa piel pegada al músculo. No, yo creo que no le envidiamos a esa güeya. Yo creo que le envidiamos la personalidad. Son lugares frontales, directos. Una vez estaba en Buenos Aires, yo cobrando un chequecito por una manera de municipalidad que había actuado allá. Y vino un tipo y se puso la mano en la cola, porque el que estaba atrás lo enfrentó al argentino. Y yo salí de aquí, loco, ¿dónde la viste? Papa Frita, anda a ponerte atrás, salí, volá. Sentí. Y lo echó con una personalidad. Acá en Chile, ¿qué es lo que hacemos cuando un güey se pone la mano en el banco? Empezamos a ir a ir para atrás y a la cola, a la cola, a la cola. A la cola, a la cola. Nos falta personalidad, no la tenemos. Y yo creo que eso está reflejado en el baile típico, porque los bailes típicos de cada pueblo representan la identidad de estos mismos. ¿Cuál es el baile típico, los argentinos? El tango. ¿Y qué es lo que es el tango, aparte de ser patrimonio de la humanidad? Es un baile sensual, donde se juega ese bailarín, se entrelaza con esa mujer que está erótica y sensualmente vestida, y se van uniendo al ritmo del tango. Se dice un güeyaíta al oído, él la pone para allá, para acá, le mete la pata entre medio de las piernas. Todos saben lo que ese güey un cochino quiere. Y cambia el baile nuestro, ¿qué es lo que es? No sé, una güeya índida. Nadie sabe. Dicen que el gallo con la gallina, donde se juega esa saltito, echa la vida haciendo una güeya. Y la mina le dice, ¿qué te pillo, te pillo, te pillo? No, 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 no. Se dan un par de vueltas, se agarran del brazo y la güeya no queda en nada. Esa, va en este país que nunca quedamos en nada. Yo te llamo, no llámame tú, güey, no llamamos esa, porque nunca quedamos en nada. Los sociólogos hoy estamos representados en el escudo nacional. Un cóndor y un güey de muro. Nos pegamos puros cóndoros, hacemos puras güeyas. No puede ser. Yo me revelo, me revelo, no puede ser así. Yo creo que somos más grandes que eso. Miren, acá me tocó ver una protesta, la vi por la tele en Buenos Aires. Oye, Buenos Aires, lindo Buenos Aires. Un millón de argentinos protestando frente al obelisco. No vi ni un guanaco mojando a la gente, ni un encapuchado haciendo pedazos de báforo. Me salí ese sacudente chilenio y dije, puta, la protesta, penca. Porque nosotros como que le damos valor a nuestras protestas. ¿Qué es lo que haríamos los chilenos allá? Lo primero que hacemos es rayar por el obelisco. Al lucho, le va a gustar el olio y el grafiti, porque no se ve que más polémico. Porque somos así, en este país. Escandaloso. Oigan, hasta los cabros chicos tienen clara la película. Todos los niños saben cómo son nuestras protestas. Pacíficas y culturales. Otra vez la profesión en un primero básico, primero básico, llama a Juanito, el más destacado del curso. Le dice a Juanito, pero que pasa el pizarrón y que delante de todos sus compañeritos me conjugue el verbo protestar en presente. Juanito se pará con la prestancia a ser el mejor alumno y le dice, señorita, yo protesto. Tú protestas, él protesta. Nosotros protestamos y vosotros protestáis. Y la profesora dice, ¿y ellos? No, ellos tiran agua, bomban la heribógena, patan la rancha. O sea, tienen clara la película. Si lo que no tenemos claro es de dónde viene la violencia y las protestas, porque todos se hacen la culpa, ¿no? Que partieron allá, que partieron acá, que fueron los de acá, que fueron... Entonces aquí nos encontramos con un problema, la verdad. ¿Quién tiene la verdad en este país? No lo sabemos. Porque la verdad en este país, queridos amigos, es absolutamente matipulable. No es pura. ¿Y saben cuando me di cuenta que la verdad no era pura? Cuando estuve en el último festival de Viña del Mar el año 2012, que yo no sé si ustedes se acordarán, pero yo ese año triunfé. Triunfé, triunfé. Un hijo de campesino de la hermosa comunidad de Curén, de la cordillera de Nahuatlbuta, llega a triunfar en ese certamen, el más importante en Latinoamérica, y la gente me premió con todos sus premios. Me dieron antorcha de plata, antorcha de oro, gaviota de plata. Y cuando pensé que ya lo habría recibido todo, la gente, espontáneamente, 17.000 personas empiezan a decir de oro, de oro, de, y se para el Rafa y aparece con una tremenda gaviota de oro, que no es de oro. ¿Para qué le mienten? ¿Por qué le dicen que es gaviota de oro? No, gaviota de oro, yo agarré papa, la fiatas armas, la vergüenza que va a ser. Hay más que venir y llegar a ese certamen en el más importante de Latinoamérica para un hijo de campesino. Llegar ahí, uno se da cuenta de la magnitud, durante diez días no se habla de otra cosa que el festival de Viña en el mar. Todo, todo, llegan artistas de otra latitud del mundo y llegan a Viña en sus jets privados. Yo dejé el mío comiendo pasto al lado de fuera de la vinta del gara. Y durante diez días no se habla de otra cosa que de los artistas, cómo duermen los artistas, qué hacen los artistas, para dónde van los artistas, con quién hablan los artistas. Durante diez días. Y cuando un artista como yo no tiene cuentos, ¿qué es lo que hace? Le inventan cuentos. Y yo no sé si te acordarán, una semana antes de actuar en el festival, salió por la tele, estaba almorzando y yo en mi casa cuando aparece ¡Extra, extra! El destacado humorista de blanco conocido como Pombo Fica se baja del certamen de Niña del Mar. ¿Qué me iba a bajar si la plata ya la tenía gastada? ¿Ya tenía que ir? No, empezaron a inventar cuestiones que como Luis Miguel había medido 150 toallas en el camarín, yo quería adquirir tanto rollo papel con foro en el baño. ¿Quién inventó esa cuestión? No sé. Tuve que hacer una conferencia de prensa para explicarle a todo el mundo que yo sí iba a estar en el festival de Viña del Mar e invitar al periodismo más serio de este país al periodismo de Farán. Oye, era bueno para comer, le hice un cóctel yo para que no pelara. Esto es para nosotros que no salga de aquí nomás. Ciérrate la puerta ya para que no me cuesta. Oye, le hice un cóctel que no se lo comieron todo, comían y comían, comían. Parece que tienen dos corridas de dientes, un aquillo chanchando la garincio, se lo comieron todo. Hasta los arreglos florales, se lo comieron todo. Dos horas hablando, dos horas comiendo. Al otro día apareció cualquier cosa en los diarios, menos lo que yo dije. Y ahí no se da cuenta que la verdad es manipulable y si no me creen hagan un ejercicio. Se levantan temprano mañana y vayan al kiosco diario que está cerca de la casa y quiero que lean los titulares de los diarios. Y se van a dar cuenta que la misma noticia tiene distintos prigmas noticiosos según el diario que la escriben. Un ejemplo para no molestar a nadie. Supongamos que en este país hubiera una corrida de toros. Así como en España, como en México, Ecuador, que también tiene. Si el toro matara al torero, ¿qué colocarían los diarios el otro día en su portada? Un diario de derecha, por ejemplo. ¿Qué pondría primera página, letra grande? Toro comunista mató a torero. ¿Y uno de izquierda qué pondría? Compañero torero muerto por el enchuvento del fascismo. Creando la división, abriendo la serida. Si no como la parte más elitista, ¿qué colocaría, por ejemplo, un diario que está destinado hacia el sector más pelolaire de este país? Me refiero al mercurio. Y no todos saben leer el mercurio. ¿Qué saben leer el mercurio? ¿Qué pondría el mercurio? Estinado hacia su gente, letra no muy grande, pues sería ordinario. Llegó una foto de un lindo paisaje, colocaría toro evaluado en 200.000 dólares, se lesiona al matar torero. Se cree que el semental se dejará para crianza, sigue en el cuerpo C. Se pa' muy a la huevo, ¿estás ahí llegaste? Y si nos vamos al otro extremo. A ese diario popular que está en todos los talleres mecánicos de Chile, en todas las vulcanizaciones de este país, que los hombres generalmente lo compramos el día viernes por unos santitos que vienen en el diario. Hay harto, tiene vueltas. me refiero a la cuarta, ¿qué pondría en la cuarta? Primera página, letra grande, toro, califa, mató, tonero, fleto. Y abajo murió un saltado, pero feliz, no perdónenme, perdónenme, pero es así, esa es la verdad de nuestro país, absolutamente manipulable. Gracias, Río Bueno, que se ve lindo de acá, de acá, no más. Chuta, perdónenme, no sé, pero salió que venía más harta gente y la cobraba más caro. No, me dijeron, si es poquita gente van a estar sentaditos ahí nomás, así que cobré por nuca por poder calcular la nuca de aquí, para atrás. Júselo de ahí, vaya, gratis. ¿Areglemos esta hueva a la hueva? No, hace chido. Bueno, en este país, este país, que lamentablemente para mí, yo creo que este país se ha ido rasqueando. ¿Sabes cuándo vengo de hoy que nos empezamos a rasquear? Cuando apareció el famoso vino la geisha. Cachete el vino, Chile conocido en el mundo como la Francia de Latinoamérica por la calidad de sus cepas y aparece este vino la geisha que uno se toma un trago y las patas no se te doblan, se te abren así media rara. Ahí yo caché que nos empezamos a rasquear, a rasquear, agarrando ciertas conductas sociales que nos han empobrecido como país. Hoy en día, queridos amigos, vivimos bajo la cultura de la impertinencia social. Mira la hueá que agarramos. ¿Qué es lo que es la impertinencia social? Esto de escudriñar las miserias humanas de otras personas y sacarla a la opinión pública para que todo el mundo opine, para que todos abracan comentarios, para que ocupen las redes sociales, el Twitter y hagan peor esa pobre persona. Mira, cómo eso nos va a hacer más grandes como país y creenme ustedes que los impertinentes sociales, con todos estos programas de farámbula, con todos estos docu-reality, tarde o temprano tienen castigo y para que vean que tienen castigo les voy a contar el caso de una vecina que tengo yo que el otro día venía tarde en la noche con su hijo, cinco años, más de donde le tenía el cabrón chico. Hacen parar un taxi, se suben al taxi, el taxi para y usted va a poner un rojo. Tengo que decir eso porque esto es los carabineros ahí para que no salgan los carabones, así que paró en ese parro. Mira, va a la esquina el cabrón chico y justo en ese lugar se encontraba una mujer, una minifalda pero muy corta, un escote muy pronunciado, bien pintada, pelo al viento, taco alto, de cartera y masticando chiques. Estas mujeres que entregan su cuerpo a hombres lujuriosos que solo buscan sexo y placer en ellas. Estas mujeres que cobran ochenta creo que están cobrando ahora por lo que me contó una persona que trabaja en la municipalidad que le voy a dar el nombre. Estas mujeres que se dedican a esta profesión quizás la más antigua del mundo que todos sabemos cuál es, así que por respeto a las damas presentes no las vamos a nombrar. Y el niño le pregunta a la mamá y dice mami, ¿qué tal? ¿Quién es esa señora? Ahí tan tarde para ella, esquina. ¿Y qué va a hacer esa madre? No le va a explicar a este niño de cinco años esta realidad social tan cruda cachó en una falacia formal generativa escondiéndole dentro de un sintagma confuso el paradigma de la sintaxia expuesta. eso es para las autoridades que están presentes. De la reja para allá le mintió. Ah, le digo lo que pasa es que ya una obrera que está esperando el bus que la lleva a la fábrica porque tiene turno de noche. y el chofer del taxi impertinente social que tiene que meterse en esta conversación privada pero se cree con el derecho porque nosotros le hemos dado el derecho dándole rating a estos programas cagüineros de la televisión a estos docu-reality a toda esta porquería que dan en televisión. Nosotros somos responsables. Sí, pues sí, pues la voy a hacer. No han ganado nada con voy a quejarme aquí. Si no, no voy a decir que no es como es como es. El chofer la mira y le dice ¿Para qué le vientan cabrón chico? Señora, a los niñitos que tienen la verdad chiquititos porque cuando eran después de llegar a trabajar en una municipalidad. No, cabrito, le dice esa no es una obrera. Es una prosti. Cabre de palo sin ficho. El niño le pregunta sin saber a la mamá en su ignorancia y le dice Mami, ¿y qué son las prosti? Y la mamá obligada a tener que decirle la verdad a este niño por culpa de esta impertinente social. Le dice Popo Eno, le dice Mira, son mujeres que por circunstancias trágicas de la vida tienen que entregar su cuerpo por dinero a hombres que buscan en ellas satisfacer sus más bajos instintos eróticos y sexuales. Y a veces de esta relación nacen hijos que cuando grandes son taxistas los huevos. Moraleja. Esto tiene una moraleja queridos amigos. Si yo quiero respeto tengo que partir respetando a mi prójimo o si no nunca vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, pero este país necesita tener soluciones porque la verdad seamos honestos no tenemos soluciones. Nos prometieron que se iba a acabar la delincuencia. Mentira, a ver si los huevos están más malos que antes. Yo vi una población mala, mala, en vez de alcalde elegimos alcaide, la cual es mala. Oye, los huevos enchan el camión de la basura han asaltado tres veces y le han quitado toda la mercadería. Los huevos son malos. Es una población tipo reality y todos los días eliminan a uno. Oye, hay un banco en la población los delincuentes entran a robar el banco y depositan la plata en el mismo. Les da miedo salir para afuera y los pueden cojotear y depositan la plata se aseguran. Yo no sé si ustedes vieron esto en la tele, ¿eh? Ando a una polilla puede andar muy bien. Ya, desapareció. Perdí el hilo con la mano, mejor de lo que estaba hablando. Es que yo el show me lo sé de memoria debo partir del principio. ¿Castemos alguna bolladita por eso? No, no, yo no sé si ustedes esto lo oyeron por la tele, fue trágico y un delincuente entró a una casa de un desfuerzo, un tipo de trabajo. Esos hombres que se ganan la vida con el sudor en su frente y el desgraciado en show los maniató, les pegó a todos, hasta el perro, salió para afuera con todas las cosas que se había comprado con esfuerzo, una camionetita que compró con mucho con su trabajo, llenó la camioneta, echó hasta la taza el water, había la camioneta y imagínense y de repente sintió que venían los carabineros. Alguien pegó el tapeo y llegó al sal arrancando en la camioneta, se va para la calle y no venía un ciclista, chocó de frente con el ciclista, ¡pá! La camioneta se dio vuelta, el ciclista se dio la fuga, ¡no me ha metido un hueá! La camioneta pérdida total, se dio vuelta y hizo pedazo todas las cosas, se fue contra un poste, el aludo, estaba el transformador, lo hizo, ¡mierda el transformador! Ese sector que durante diez días sin luz, ese desgraciado, porque me dice son de goma, tu güero, salió en la camioneta, sin ningún ranjullo, va saliendo y agarra los carabineros, detenido ese. Arriba el furgón, hay café, ahí lo vamos a atender. Lo subieron, se lo veía donde tenía, el otro día formalizar cargo al tribunal. El juez le dijo, bueno, no hago los antecedentes recibidos, le vamos a dar 120 días de investigación, por lo cual el imputado quedará firmando cada 15 días. Y para que no quede una sensación de impunidad, le vamos a dar arraigo nacional. Le escuchaba esa huella en la tele, arraigo nacional. ¿Quién sabe de arraigo ese huevo que con raja salió de la población, hueón, arraigo nacional? 120 días para investigar si el huevo era bueno o malo, si lo que había hecho estaba bueno, era malo, yo me quedé a ver a las noticias, esperé los 120 días hasta que llegó el día al juicio, ahí me senté frente al televisor para ver si había o no había justicia. El juez lo miró y le dijo, bueno, dado ya los 120 días de investigación, se le quiere comunicar al imputado que con respecto a la investigación que se ha hecho, él queda condenado a tres años y un día. Bien, dije yo, se hizo justicia, verdad, se hizo justicia, tres años y un día he hecho en la cárcel, ojalá que entre toques la hueca con flanta el huevo. Esta justicia paralela que busca uno, como que es poco, ojalá que entre toques la hueca con flanta el huevo. Y aquí el juez se manda la frase y dice, pero dado a su intachable conducta anterior, a la escuchada va a hablar de él, ¿no? La pena la cumplirá en libertad. Y ahí yo, ¿qué va a eso? Llamé a mi abogado y me explicara, le dije, oye, ¿viste la tele? ¿Sí? ¿Qué te pareció? Le dije, ¿viste? Sí, me dijo, fue condenado porque se hizo justicia. Oye, la condena la va a cumplir en libertad, bueno, pero, ¿quién es libre? Todos somos prisioneros de algo, huevo, me dijo. Le dije, pero, ¿viste va a estar el güino? Me dijo, tenés que pensar que este huevo jamás, jamás va a llegar a ser el gerente general de una empresa. Y ya con esas huevas me quedé más tranquilo yo porque yo te hablo de menor, papá. Me imagino a un gerente con esos antecedentes. No, ¿no? Ustedes saben que el Congreso el año pasado aprobó 50 mil millones de pesos para combatir la delincuencia? 50 mil millones de pesos es hasta plata y yo pensaba en mi ignorancia y decía ¿y por qué esta plata mejor no se la damos estos huevos malos para que no nos coboten a los suyos? ¿cierto? Los espadronaba, los más malos le damos más plata, los más peca le damos menos plata. Hasta yo me pondría como ratero para hacer una chaga más mensual y no voy a seguir. Entonces hay gente que dice no, este problema no tiene solución, este problema lo tienen que solucionar los políticos. ¿De quién chamos en otro terreno la política? La política, la política que Dios sabía que cada día tiene menos credibilidad. La gente no quiere ir a votar, 13 millones de personas habilitadas para votar votaron un poco más de 6 millones. ¿Qué quiere decir que la gente no cree en los políticos? La gente se comentaron que los senadores se lo pasan puro cenando, que los diputados se lo pasan puro comiéndose el pocho. Que el Congreso visione en Valparaíso porque como es puerto las calles de pescado son más baratas, la verdad. Que los políticos no pueden ir a las plazas porque las palabras dicen crut, 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 crut. Pero es lo peor que podemos hacer, queridos amigos, no ir a votar. Hay que hacerle esfuerzo porque para defender esta democracia por la cual luchamos hay que hacerlo a través del voto. El voto es lo que nos hace presentes como ciudadanos y como chilenos. Hay que ir a votar. Yo en la última elección en las primarias fui a votar, me la he quedado a las 6 de la mañana y ¿por qué voté? Voté por un hueón humilde, una torrante, un piñiñento. No tenía ni para hacerse propaganda cuando se colgaba cinco minutitos en cada poste para que lo cacharan, hueón. Yo prevé el esfuerzo a ese hueón. Eso es lo que hay que hacer. Hay que jugársela. Oye, hay gente fanática hacia la política. Yo tengo un amigo pero folla. Estaba en todos los partidos políticos. Se paseaba por el arco iris. El otro día me dijo inscríbete en mi nuevo partido político, hueón, va a te regalar el iPad. No, es que a mí no me gusta la política, yo prefiero trabajar. y yo soy de los hueones, vamos a conocer el partido bueno ya los compañeros. Llegamos a la sede bonita, la sede preciosa. Entraba un salón, oye, lindo el salón y en el fondo del salón tenían un tremendo cuadro de ahí va a va. Ahí va a va. Y yo le digo, ¿qué tiene ahí va a va? Me dijo, no, este fundó el partido con 40 cuadros más. Me dijo, voy a ir. Espérame aquí voy y vuelvo. Y ahí me quedé mirando los cuadros más chicos cuando de repente del fondo empiezo a escuchar una gritadera así, ladrón, sinvergüenza, está a favor, coimero, ratero, flojo. Yo le dije, vámonos, están peleando, no, mi cosa de reunión están pasando listas, hueón, me digo, no, delicado usted. Pero saben que los políticos tienen la obligación, porque nosotros le hemos dado la obligación de solucionar nuestros problemas. Basta ya. Hay problemas graves en nuestro país, sí, uno de los más graves que a mí me compete, porque es de mi zona, de la zona de la Araucanía, el problema con el conflicto mapuche. Quiero decirle abiertamente de que yo soy partidario de la lucha del pueblo mapuche. Y lo digo de corazón, porque es un pueblo que tiene que volver a recuperar su dignidad como pueblo milenario, como pueblo ancestral. Le han quitado las tierras, le han quitado su dignidad, lo han minimizado. Yo tengo un compadre mapuche cada día más inteligente, mi compadre mapuche inteligente, le puso cemento a todo el patrio para que ningún huevo le robara la tierra. ¿Qué? Es un pueblo que ha cambiado. Es un pueblo que ha cambiado. Él me contaba que los mapuche eran una raza democrática. Escogían los toquis. ¿Y cómo escogían los toquis? Se juntaban todos los indios y tiraban una piedra para allá hacia el que le toquí, le toquí, hacia el que le toquí. Sí, pues cambiaba mucho. De hecho, la otra vez se perdió un bus, oye, un bus, 1800 metros de altura, prox, sobre el nivel del mar. Este momento de cultura no le afecta a nadie la hueá, por eso no hueá. Y se perdieron ahí en Nahuelbuta. Nahuelbuta, palabra del mapuche. Nosotros damos muchas palabras mapuche. Nahuelbuta es mapuche. En Mapudungún significa tigre grande. Mire yo, en mi error, en mi ignorancia siendo de la zona, pensaba que había un error que no era tigre grande, era puma grande por el puma, por el león de montaña. ¡No! Y es tigre grande porque antes en nuestro territorio existía el tigre patagónico. No tenía ni idea la hueá. Puta, la educación en este país. A mí me deprime esta hueá, me deprime. Me dan ganas agarrar el bombo, irme pa' dentro, cobrar la mitad nomás y dejar una plata. No fuera que necesito esta platita. A ver, yo la voy a explicar para que sepan cuál es el tigre grande. Yo no sé si vieron la película La Era del Hielo que se han dado cuatro versiones. Una película de Disney y Pixar, una de las más vistas en la historia del cine. ¿La han visto? ¿La Era del Hielo? ¡Sí! Esa hueá, sí, va ayer. Bueno, ahí hay tres personajes principales. Uno es un mamut, el otro es un perezoso y el tercero es un tigre que tiene unos colmillos de sable que se llama... Diego, justamente. Para que sepan ustedes, Diego es el tigre patagónico que vivía en nuestro territorio. No es menor, está en el cine, todo el mundo lo ha visto y ese tigre es nuestro, es de nuestra tierra. Entonces cuando se dé la versión número 5 de La Era del Hielo, ustedes vayan con su hijo y cuando salga Diego ustedes le dicen, ese Diego, ese tigre que está ahí es el tigre patagónico que vivía en nuestra tierra. Y el niño va a decir, quiero ver qué sabe mi papá. Y no sabe nada que un weón que cuenta chiste le contó la weá, pero da lo mismo. Porque lo importante es que se sepa, porque hay muchas cosas que no se saben. Para nosotros no tiene valor la cordillera de Nahuelbuta, pero para el pueblo mapuche, este pueblo ancestral tiene un valor tremendo porque ahí se dieron grandes peleas y nada menos con el ejército más importante de ese momento, el ejército español que traía el sable, que traía la armadura, el caballo y ellos se defendían con arcos y flechas. Un pueblo desaguerrido con líderes innatos, el más importante de todo, el Lautaro. Que en otros países del mundo se lee de Lautaro a cada quien no tiene idea. Es más, su verdadero nombre no era Lautaro, era Leutraro, que en Mapo de Ungume en lengua mapuche significa halcón veloz. Leu es veloz, traro es con. El traro es un halcón que tiene la... No sé si vale la pena esta weá, weá. Mejor volvamos a la génesis del cuento. Se perdió un bus de políticos en la cordillera en Agüembe, no, todavía nada hemos quedado. Bueno, se perdió. El otro día partió la prensa, la televisión, todo el mundo en busca de este bus de políticos, aterrizó un helicóptero con periodistas en plena cordillera. Se bajaron los periodistas con sus cámaras y junto a mí un campesino apoyado con una palita y se acercan los periodistas señores y estamos en vivo y en directo para todo el país. Quisiéramos saber si usted ha sabido algo de este bus de políticos que se perdió acá en la cordillera de Nahuelbuta que significa... ¡Ah! ¡Sí, bolero! ¡Sí, bolero! ¡Yo estaba aquí, bolero, chibano! Cuando que se busque viajar, por la laderita que está allá y no se le corten los frenes, niñor! Y el bus se va contra esos alas porque estaban ahí y se va lamiendo, 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 se tiran de el sal, niñor, y se va contra los sauces que están acá y se va sauceando, 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 se tiran de el sal, y se va contra la mata culé que está ahí y se va por el barranco para allá, señor. Puta, que olas, 30 de laño, pero cómo le decía usted, estaba ahí, idiota, ahí, puñón, hay que ajé para acá, puta, las desgracias más grandes, con esta pala leí de un tremendo y así lo enterré a todos los políticos. Dice, pero cómo lo enterró a todos, no había ninguno vivo. Habían como cuatro que decían que estaban vivos, pero yo nunca le creí a todos, bueno, no, nunca, no, delicado el tema, delicado, querido su amigo, pero bueno, no es que yo me quiera quejar de mi país, mi país tiene cosas buenas, tiene cosas lindas como Río Bueno. Es muy bonito para acá, todos los que me vengo a vivir para acá, me quieren echar de puré, me vengo para acá, qué hueá, están juntando firmas los buenos, faltan como 500, y cuando lleguen a las 500, vengo para acá. Aquí hay que juntarse 5.000 firmas de aquí, me voy para un lado vacío, no, este país tiene cosas lindas. La gente, por ejemplo, no tiene idea de una cosa muy importante que pasó, porque, mire, Chile, Chile, es lindo el nombre Chile, ¿cierto? Chile. ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre Chile? Sí. ¿Sí? ¿Sabes? ¿De dónde vienes ahí tú? Quiero daimilarte la cara y a ver qué lo que... Chile, Chile. ¿Oye, ¿hay algún chileno aquí, por si acaso, que usted va a venir a ver el Chile? Oh, de la hora. A ver, yo le voy a contar, mire, los españoles, cuando llegaron a conquistar nuestro territorio y venían del Imperio Inca hacia acá, hacia el sur, digamos, como quien dice de Perú, Perú. Yo creo que no deberíamos pelear con los peruanos, deberíamos ser un puro país, unirnos, bueno, y ser un puro país, pero tendría que llamarse Chile la hueva, porque si no... ¿cierto? Bueno, entonces los españoles cuando venían para acá pasaban por la pradera y en la pradera se encontraban con un pajarito que habita en todo nuestro territorio y que está también acá en Río Bueno, que es un pajarito plomizo y blanco que se llama Keltewe o Treile. Y cuando ellos caminaban por la pradera se encontraban con este pajarito que tiene una función ecológica que es anunciar que un depredador viene para que los pajaritos más pequeños, los otros animalitos arranquen y salgan los pajaritos y dicen Chile, 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 voy a hacer una vez nomás estas güeyas de que vaya a ponerse la chile, 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 y los españoles pues decían cuando volvían para allá para los periódicos decían pues que hemos andado allá en la tierra de los chile, oye que hombre vos caminas de allí y aparecen estos pajaritos y chile, 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 y todo el día bueno, es una cosa terrible hermano, oye chile, 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 y que eran tan pegados con la hueá que le pusieron acá a la tierra de los chile, que con el tiempo sufrió una deformación fonética y quedó como en la tierra de los chile, y al final quedó como chile la hueá nomás, y por eso me llamó chile, puede haber aprendido voy a hacer conmigo de día, bueno, chile, ustedes ya saben cómo se llama chile y por qué se llama chile, este país, chile, es uno de los pocos países del mundo, quizás el único que no agarró papa con esta cuestión de que nuestra existencia humana se acababa el 21 de diciembre del año 2012, ¿se acuerdan de esa predicción? ¿sí, sí? Era una predicción que estaba basada en un famoso calendario maya. Acá en Chile nadie pescó ese calendario maya porque ese calendario maya no tiene ni un día feriado a ni un hueón le importó. Seamos honestos, en este país nosotros vivimos en base a los feriados largos que es lo primero que miramos en el calendario cuántos días para chupar para el 18 de septiembre mierda, tiro, anda hueón, cuatro días, ese chile mierda, está aquí, y qué pasa cuando el 18 cae día sábado y domingo ¿qué es lo que pasa? Puta, cuatro días se junta el congreso al tiro, legislación extraordinaria pero tenemos problemas. No, que vamos a ver un problema de un presupuesto para arreglar los hospitales, no, esa hueá no tiene importancia, lo que hay que ver el 18 hueón trae dos días feriados nomás, que está hoy domingo hueón y esa hueá no puede ser. Ya, ha de legislar, ¿verdad? ¿qué hacemos? No, Alínco proponía hueón, diego 15, diego 18 hueón, no, no, no se puede. Pongámosle dos días más, ya, un día viernes y un día lunes, no, juegue y viernes, y se ponen al tiro dos días y la cuestión se le ha aprobado con timbre, hueá, al tiro. Entonces, es muy importante los días feriados en nuestro país. En otros países estaban preocupados con el tema, hueón. Los estudiosos había gente que se preocupaba, decía que la tierra ese 21 de diciembre iba a quedar a un lado del sol y al otro lado se iban a alinear todos los planetas y la tierra iba a crear el sol y se iba a crear una descompensación en el universo y que se iba a abrir un portal, iba a venir un meteorito y le iba a pegar a la tierra así, ¡pah! Y la tierra iba a saltar a la condenación estelares de otro universo. Y no pasó nada, hueón, no pasó nada. Yo tengo un colega que juntó agua. Le compré como 500 botellas, hueón, andaba vendiendo unas hueás de botellas, junto como 3 millones de botellas de agua. Ahora con la sequía he podido vender algunas, así que... No puede ser. Bueno, en otra parte del mundo la gente estaba asustada, asustada. Había gente en otra parte del mundo que se estaba preparando haciendo estos famosos bunkers para esperar el hecatombe, hueón. Aquí en Chile ¿qué le hizo bunkers? ¡Nadie! Fue un cacho, la hueá. Tenía que ir con los planos a la municipal y ¡ah! ¡Las hueá! ¡Las hueá! Tramotea, llegaba un viejo chico no era burcoya, te atendía si quiere más. Pero es que me quiero hacer un bunker, trajo los planos y aquí están los planos. Ya abría el plano y ya empezaban a manosearte el hoyo el bunker. No, tení el hoyo corrido. ¿Cómo el hoyo corrido? No tenís corrido, el hoyo, está muy grande el hoyo también. Pero cómo no, si te va con la raza el hoyo, tienes que correrte con el hoyo para acá o achicar el hoyo porque lo tenís muy grande estamos en un hoyo para allá. No, pero es que no, que sí, que no, ¿sabés qué más? Mejor acoge el hoyo a la ley del mono. ¡Vírala, weá! Al final no hacía ahí nada, en un cacho. Ahora no digo que no hubo gente que agarró papas y los menos. Yo les voy a contar el caso de un amigo que tengo yo. Me encontré con él por abril del año 2012. Le dije, ¿qué pasó? Nada, ¿qué? El otro día estaba viendo tele y yo y de repente así sale el salfate. Y yo le creo todo al salfate. Y se manda a la media noticia pero aún dice que nuestra existencia humana se va a acabar el 21 de diciembre de este año del 2012. ¡No! Dije, ¡no! Dije, ¡no! Que nos vamos a morir todos. ¡No! Dije, ¡no! Yo no me quiero morir. ¡No me quiero morir! Yo soy capaz de dar mi vida por no morirme. ¿Y qué pasó? Nada, pues llegué a la casa y me metí al Facebook y empecé a colocar en el Facebook a alguien, por favor, sálvenme, no me quiero morir si alguien sabe cómo salvarme. Por favor, por favor, sálvenme, empecé a mandar mensaje y de repente me llega uno a mí que me decía ¡sálvate! Oye, y lo abro así y me ofrecían un pasaje para una nave extragaláctica que se iba a otro universo a conquistar un mundo muy parecido a la Tierra y que solamente llevaban gente inteligente como yo. Así que si aceptaba esta hueá que piola que no le contara a nadie, tenía que pagar el pasaje así un poco caro a la hueá. Tuve que vender la casa, el auto hasta con la Master Plus para ir a una leche. Y que hiciste nada, pues ahí estuve que esperarlo, me pidieron que me pusiera una túnica blanca para poder purificarme de alma y cuerpo así que tenía que hacer chavite con la túnica la gente me miraba y se reía pero yo también me reía porque los hueones ignorantes no tenían ni idea para lo que estaba elegido yo. Así que me avisan que me van a pasar a Oscar ese día, clarito, me dijeron ¿te vas a pasar a Oscar? Ahí estaba en la casa cuando de repente aparece el bus lleno de gente inteligente como yo ni un hueón tonto puro con inteligente y me subo al bus era el último y me subieron y un peladero me llevó al cajón del Maipo llegamos al cajón del Maipo y empezamos a bajar del bus y en la bajada nos daban dos raboches y un copete eso era para ponernos en sintonía con los hechos de reche con los hechos que nos iban a venir a buscar y teníamos que ir al peladero y le damos con las manos en alto así ¡VENAN A BUSCANDO! ¡TAMOS AQUÍ! ¡Querimos que nos lleven! y gritábamos con las manos en alto y volvíamos y nos daban más copetes y volvíamos a gritar ¡VENAN A BUSCANDO! ¡Estamos aquí! ¡Querimos que nos lleven! y volvíamos a tomar copetes y gritábamos copetes, gritábamos copetes, gritábamos a las tres de la mañana estábamos rajas ¡CURAMOS! en un momento llegamos a pensar que nos habían estafado ¡Estábamos en eso! cuando de repente nos aparece en la nave espacial venía haciendo huya ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Wii uu! con sus luces rojas dando vueltas huelan ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Ahhh! y nosotros felices empezaba a cantar los marciales ¡Llejaron ya! y llegaron dejando la cabeza espacial con lo que me acuerdo con la curadera era media verde con blanca y de repente se empiezan a bajar los alienígenas oye unos hueones grandes y de verde con bototos con los negros o sea hay un escudo un casco especial y un punterito para comunicarse yo le dije un punterito para comunicarse ¡Sí! con ese punterito se comunicarse por ejemplo para que la gente avanzada la hacían en las costillas así ¡pum! 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 que significaba avancen ¡avancen! 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 por ejemplo si querías que la gente se juntara la hacían en la espalda así ¡pum! 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 que significaba ¡júntense! 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 nos pegaron una buena comunica todos 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 comunicanos ¡ni un hueón sin comunicarse! ¡todo comunicanos! y agarran al piño y lo ponen frente a la nave la ZX y no me acuerdo quién es más huella ¡y va uno de los alienígenas y abre la parte de atrás de la nave ¡pum! 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 y me llamó la atención porque llegaban dos encapuchados con un cajero automático al espacio y de repente uno del lote mira así la nave y dice, mmm, esta no es la guaya que va a ir yo no, como que la encontró chica así como me agarró a rayar con olor a pichina entonces el jefe de nosotros como el jefe, el gurú del grupo dijo, a lo mejor era una audición óptica dijo, a lo mejor cuando entré en un chamo una nueva dimensión ya dentro de la nave es lujosa y tenemos cosas bonitas para viajar para el espacio no, dijo, no es así la guaya como que no, vamos a caer todos en la guaya porque el piño es grande para la nave y aquí todos queríamos ir sí, dijimos, todos, todos, sí que alguien se quiere quedar, no, no, todos, todos queríamos ir ya le dijimos, sabes que anda a hablar tú con ellos y explícale, trata de hacerte entender que soy un huevo más lechado y explícale que todos queríamos ir que nadie se quiere quedar ya dijo, partió para allá, estaban los alienígenas nadie con su escudo espacial y tal y se le acerca y le dice nosotros elegidos para gran viaje en nave queremos hilos ah, yo casi que un buen era culto porque se manejaron el idioma pues se hubiera dicho hilos no, hilos porque éramos todos porque, ¿verdad? queremos hilos todos nadie nadie queda todos van y los alienígenas se miraron el chico y así se rieron y fue uno con el punterito y le puso dos guascazos en la cabeza así como comunicándole así se van todos así que llegó allá bien mareado y bien comunicado y así ¿qué le pasó? no, me acaban de comunicar que nos vamos todos entonces otro le dijo ¿estáis seguros, huevo? bueno, si no creías de preguntarle vos, pues huevos de milla me acaban de decir no, si te quedas ya, ahorita y nos ponen frente a la nave espacial y empiezan a adducirlo oye, así como caíamos nomás de guata, de espalda de poto así como caíamos por ahí apontonándolo con un palo le hacían pa' esto no puede ver y mientras ayer adduciendo a todos mis compañeros de viaje yo le pegué la última a mirar a la tierra y le dije pensá que no voy a ver nunca más estos arbolitos no voy a ver nunca más este paisaje esta luna este cielo esta fontana y me vino una cosa nostálgica ahora sí y me empecé a acordar del barrio de los cabros chicos de mi señora del polole mi señora y me vino un arrepentimiento y dije no, yo me tengo que quedar en la tierra y ir a guayán para allá tal lejos no, yo me muero con los míos yo estoy de acá y no, dije me quedo acá y me acerco a la alienígena sin saber si me iba a entender y le comunico y le digo es necesario que yo vaya y me agarra como de aquí así y me pega una inclinación así como mirando a la nave espacial y me comunica con la punta del guototo así pegándome en el que te dije como diciendo ninguna posibilidad que te quede y cierra la nave espacial y empiezan a hablar por el espacio están todos afirmativos ya procedan me voy a despegar me voy a despegar no voy a ver nunca más en la tierra no, no y agarro la puerta y empiezo a mover la nave no me quiero ir no me quiero ir me quiero ir en la tierra no me quiero ir y no, pará la nave espacial pará la nave espacial y se bajó el más galástico de todo uy, yo voy a un celeste hasta ahí estrella aquí y estrella acá y va a pasar en la nave la puerta y me queda mirando y me dice ¿qué te pasa, weón? no, no, no en mi mismo idioma lo decodificó yo lo voy a ir avanzado y me habló en mi mismo idioma y yo le dije que no me quiero ir y me dice que te hay ahí no, pará por concha y me ponen con los hijos y ahí yo perdí el conocimiento y despertamos esta mañana en la comisaría y estoy cachando que los carabineros nos salvaron weón muchas gracias Río Bueno gracias a su cariño su abrazo y su sonrisa que la sigan pasando regio en esta hermosa fiesta adiós Río Bueno nos vemos la alegría el talento de un gran artista nacional de un gran chileno que el día de hoy nos acompañó en esta fiesta de verano 2014 en otro gran verano aquí en Río Bueno el aplauso el aplauso es grande es cariño es sincero para quien se lo merece un hombre humilde un hombre querible un hombre que rescata nuestra idiosincrasia la alegría de nuestro pueblo lo trae este micrófono y nos hace pasar esta noche para Dios un aplauso fuerte sincero y cariño de Río Bueno para Popo Fica muchas gracias la verdad hay dos naves que me están esperando para llevarme te están haciendo 6 y ellas y nosotros no queremos oye un aplauso a cariñeros de Chile que siempre está cuando lo necesitábamos nos olvidamos pero es la institución más prestigiosa de nuestro país y lo más honesto y correcto de toda Latinoamérica así que hay que reconocerlo una gran institución que pronto me llevarán a conocer el cuarto voy a convidar a don Luis a los reyes por favor para que nos acompañe a don Luis Reyes por favor al alcalde de nuestra ciudad para que nos acompañe por acá por favor para hacer entrega un pequeño reconocimiento porque lo hacemos siempre porque queremos que nuestros invitados nuestros artistas que nos visitan en nuestro escenario transformen este momento así como para nosotros en un momento especial queremos que para usted amigo mío también sea una noche especial por eso le vamos a hacer entrega un pequeño reconocimiento con mucho cariño con la humildad y el cariño de esta gente maravillosa que el día de hoy se ha reunido para compartir y celebrar con ustedes una noche que es de alegría que es para olvidar muchas cosas me van a dar una candidata no, que ya no están incluidas en el premio hola gracias gracias yo también se puedo en el centro como fue ganar gracias los besos me había acostumbrado a los besos muchas gracias no teníamos que molestarse yo vine a cooperar gratis por favor ocupemos el mismo micrófono ya no nos vamos bombo la verdad la cosa es que para nosotros es un orgullo que estés compartiendo esta noche tenemos nuestras candidatas una gran cantidad de públicos somos una comuna pequeña pero el corazón nuestro es muy grande te agradecemos porque sabemos que ha tenido con mucho cariño y toda esta gente no solo de la comuna estos aplausos son muy bien merecidos y por supuesto queremos que te lleves un hermoso presente para que Río Bueno también tenga un lugarcito en tu corazón y ojalá pronto puedas estar con nosotros muchas gracias muchas gracias señor alcalde dice así don Luis Reyes Alberto Reyes alcalde de Río Bueno saludo a su profesor y le agradece por su compromiso de profesionalismo demostrando una vez más la actividad del verano de Río Bueno esperamos que siempre recuerde en el corazón este hermoso recuerdo que va aquí quiero decirte que jamás nosotros los de Río Bueno olvidaremos ese momento que me hiciste por ahí especialmente esa vecina ese vecino que con mucho esfuerzo vino esta noche haciendo frío a lo mejor quien sabe siempre con dos naves espaciales contando que para cualquier cosa Río Bueno siempre estará en tu corazón son pequeñas palabras que es el comienzo para dedicarte al final a lo que te queremos decir bombo espero que al recibo de este cajón que el cuerpo es viejo que lo estudio después sigo leyendo el reto porque está verdad que está un poquito largo muchas gracias muy contento de recibir este hermoso pero feo está lindo 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 pero yo era preferido en la platina muchas gracias muchas gracias señor alcalde quiero decirles que para mí esta es la única expresión artística que he decidido hacer acá en la zona y me voy contento creo que no decidí mal después de insistir mucho la persona en la municipalidad que puta llamó todos los días bueno me ha tenido un inferno lechillado no se voy a ir pero por favor no llaméis más bueno aquí gracias a él estoy acá así que muchas gracias señor alcalde muy agradecido realmente por el cariño lo más importante el cariño de ustedes este es un galván un recuerdo pero me voy con el aplauso y el cariño de ustedes bueno que sí hacemos otra cosita más para que no sea tan poco sí justamente sí ya para verle Martín o la hueá de la plata porque señoras y señores el hijo ilustre de Purén recibe el aplauso de Río Huerto muchas gracias oye este es mi nombre yo quiero ver oye gracias quiero decirle que estoy feliz veo a los niños que están acá qué lindo que la familia se hace presente los niños con su carita llena de risa su carita llena de alegría llena de mugre bueno bueno mira la hora aquí a la hora que andan guayando yo estaba ahora antes yo estaba acostado es que estos cabrón han cambiado los niños de ahora están tan distintos a los niños de antes muchos dicen que hay que invertir aquí que ellos son el futuro de Chile sí a lo mejor es cierto si nosotros nos preocupamos y invertimos en los niños ellos nos pueden dar un país más justo más solidario con igualdad de oportunidades quien dice a lo mejor con una educación gratuita y de calidad para todos ellos en ellos que invertir los niños de Chile pero se me van a acostar más temprano porque hasta ahora no pueden andar guayando los niños pero esto es una visión que uno hace hace personal porque los cabros chicos ahora son distintos a nosotros ahora son taz son desirividos violentos agresivos se las saben todas yo cambiaba la tele con un alicate cuando era cabro chico con gacha de la diferencia así ¿se acuerdan de esos televisores antiguos tubos que tenían una perilla así de encendido y apagado que uno la tiraba para afuera así muy fuerte y se quedaba con la perilla en la mano y un confort y cuando la apagaba así la pantalla hacía y quedaba puntito la pantalla así y uno no se iba a acostar hasta que no desaparecía el punto ¿se acuerdan? yo no era feliz con esos televisores grandes así todo que traían un selector de canales con una perilla de baquelita y que la introducción decía girar la perilla del selector sintiendo cada uno de los golpeteos en dirección a las merecidas del reloj así tac 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 ¿no es cierto? y una vez estaba viendo el 13 y se quería cambiar para el 11 y como estamos en Chile uno miraba a todos lados que iba a dar la vuelta completa para los guanales así tac tac para el otro lado la tele es mía que tanta hueá esa perilla de baquelita que estaba diseñada para durar 10 años en este país con raja duraba 6 meses se quebraba y qué pasa si quedaba ahí en el 6 o en el 3 no, ya ya perdés la tele ¿qué es lo que usaba de tecnología chilena? alicate de punta mierda tío y con uavitas en un zapatazo con todo ¿no acuerdas? y ahí uno decía tac 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 para cualquier lado y la hueá ya da la misma tac 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 ellos no tienen idea porque ellos son hijos del control remoto son nativos de la computación se manejan en las redes sociales oye hoy en día son tecnologiatas yo tengo un hijo de 18 años y tiene 5.000 amigos en Facebook 5.000 tu enfermo en cama no fue ni un hueón a él lo cacharé con la vida yo le dije eso no son tus amigos son mis amigos de fe yo tenía 2 amigos 2 amigos salíamos abrazados hasta en la foto carnet hueón eramos amigos amigos y con papá tú no casas y me dijo ahora los amigos no conversan chatean mira yo tenía un amigo ese usted está ahí enfermo el que está ahí fanatrizado no todo cabe ahí hay cosas que no tienen cabida en la computación por ejemplo el amor no papá el amor es de pie el amor no puede estar ligado a eso el amor es algo que hay que verse mirarse gustarse sentirse saborearse eso es el amor está ahí mal me dijo si ahora hay páginas para enamorarse ¿cómo? sí hay una página que se llama Badoo existe simple www.badoo.com te metí a esa página papá y mujeres de todas partes del mundo altas, bajas, chicas rabas ratonas, flacas como quieras papá te gustó una vida te ponías a chatear con ellas se juntan se van de ponceo de raspe, sobajeo papá los dos días la hiciste toda papá el helicóptero suicida la fragua mortal el Kiko la María Antonieta una banda en el carro la otra en la polleta dos días papá dos días yo me demoré dos años de mi vida para que la mamá de este weón me diera la pasada el primer año es el papá el papá es Gaffeter le diría que andara cargando un maletín para que me agarrara buena como a weón todo el día con el maletín un año weando con el maletín me quedo un brazo más largo que el otro para que quede que es verdad la weón ese tiempo el weón en la casa cambiando la ampolleta lo enchufa regando el jardín cortando el pato ¿para qué? para que a la cabra le diera el permiso porque me fue a dejar a la reja weón a la reja y este me dice que en dos días me dio una rabia weón una rabia me fui para dentro no oble más tomaba desayunos en la mañana y me salía y no volvía hasta la noche a la semana mi señora me dijo ¿qué te pasa que andan en el jardín? la miré y yo dije dos años de verdad ay qué problema mío la weón no te voy a dar un día estaba viendo la tele yo tarde están dando una tele sede no sé si la vieron ustedes dama y obrero ay la tele sede larga no terminaba nunca la weón no y los weón terminaron la tele sede y no terminaron el edificio esa weón me dio rabia weón es una señal para ahí en este país a dejar toda media votado no la weón ahí no toda media estaba ahí viendo la tele cuando de repente miro al comedor el computador se le ve que prendió a mi hijo y miro la pantalla y la pantalla me decía ven ven ese rico te va a gustar bueno yo las cosas nunca le he hecho maldad le he hecho curiosidad me acerqué al computador y me acordé de la página www.badoo.com con este día me fui a la segura www.badoo.com y la verdad y la verdad mujer de todas partes del mundo rubia, chiqueña, morena alta, baja chica, guatora de esta parte decía coloca tus datos y sentí una voz que me decía chica, 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 chica chica, chica chica, chica chica, chica coloqué mis datos decía nombre coloqué mi nombre Daniel Ficarroa hueón después supe que hay que poner seudónimo en la olla después decía edad 31 años que yo tengo 31 años los cumplí hace rato pero los tengo son mi hija la hueona después decía sexo sexo una vez a la semana le voy a vender conmigo entonces decía coloca tus fotos ah, que ama no tenía ninguna foto de estudio quisiera real justicia de lo que soy pura foto que saca uno con los amigos no calentaría a nadie con esa foto así metió una página donde harían fotos de artistas porque al más pereció a mí un tal el frappin oye lo agarré con lo guiris que este hueón se parece a mí al tiro hueón tenía un aire y en verdad usted coloca la foto mía y la foto de él así y hacer este ejercicio mira la foto mía y mira la luz tiene un aire hueón tiene un aire pero tiene que ser así porque si te cae un poquito pegado la otra foto se pierde la magia tiene que ser así que le puse bigotito barba y lo tiré lo pasaron en cinco segundos recibe un llamado en el chat te quiero conocer te quiero conocer me conecto le digo hola hola le dije ¿cómo te llamas? Rosita Machuca los chilenas estaban yo había apuntado para Europa si iba a Estados Unidos para Canadá no sé para Asia para ver un producto nacional dije yo para partir está bueno le dije ¿a qué te dedicas Rosita Machuca? me dijo trabajo en un banco estoy a cargo del papeleo a mí que saca los papeles del baño de los basureros me había empezado a casa bueno no importa qué ¿a qué se debe este llamado? me dijo guí tu foto me encantaron tus ojos es lo que hay le puse me dijo le quiero hacer una pregunta por favor la firme ok me dijo ¿te manejáis en el Tachango? no le dije manejo una camioneta china una Green Wild yo de marca Cacho Repubula le dije súper simpático me dijo sí le dije mándame tu foto para cacharte un poco ok y me mando una foto de una mina igual a la Jane Love la Jennifer Lopez este símbolo latino con un traje baño chiquitito aquí en la parte me hicieron las tapitas y me vi así con un oirito para allá y el otro lo tenía metido aquí sin incluso pasar el color del traje baño había que poner un poquito los cachetitos y iba a pasar con el traje baño apoyar una palmera en un risor en el Caribe mirando para atrás con unos labios carnosos como diciendo llegate papi oye yo vi la foto y me vino un derrame de honestidad y dije no y que no tengo nada con que hacer feliz esta mujer era muy grande el sartén para un huevo tan chico así que me disponí a apagar el computador y escuché la voz que me dice hazlo hazlo si te llegó es por algo hazlo te lo mereces es tu momento hazlo y hazlo ahora hazlo ya porque después te voy a firmar de la puta te andas me ando solo hazlo ya así que me conecté y le dije me encantó tu foto sobre todo tu ojo grande re hondo si me dijo si me dijo la tuya me gustó donde vive le dije yo vivo acá en la florida yo también me dijo juntémonos mañana topar algo que te parece 7 y media de la tarde puta le dije hay un bar que se llama el power si lo ubico si juntémonos ahí para que nos podamos conozcar conozcar que será un verbo nuevo topar aquello porque puta ha cambiado tanto el idioma puta me coloque me encantaría poderme conozcar contigo para que no me salga de la ignorante ya me dijo mañana a las 7 y media ok no te fui a acostar y dije mañana mañana así que con qué grupo salgo porque uno tiene que inventar una vamos a ver voy a hacer el nojado porque quizás voy a nunca fallar el nojado hacerse el nojado por qué oye echando la pie se le dice se va a acostar mi amor cala pero qué pasa no te me vayas güey le dije a mí volveme a caer me dijo ya quédate el mierda está enojado la mujer de sonbiaracha empezó a buscarme con la patita así le tiró unas patas las patas en la cama no está considerada como violencia transfamiliar así que no se puso a llorar y luego hasta la chela viene es más güey el otro día se levantó temprano fijaron a los chicos del colegio se fueron de la mamá dije a mi oportunidad me levanté dije voy a tomar una tina de baño dije yo una buena remojar la tina voy a pasar la piedra voy a tomar las verijas aquí güey que no quiere nada así que se correa el agua me di al agua aguante y mi cita le tiró uno ya está para sentir la sensación ya voy a salir después me sequé me chetaba el comentolado en las partes me irritó la hueva no aguanté porque quería llegar perfumadito por todos lados no quería guatear no quería guatear me eché todo tipo perfume a las nueve ya estaba desocupado y el día largo no avanzaba nunca 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 un cuarto a las siete llegué al power para conocer a esa mujer esa Jennifer Lopes ahí mis ojos la buscaban entre la gente la gente entraba otros salían entraban siete siete y media ocho nueve mis ojos la buscaban la de Jennifer Lopes no aparecía diez once doce un cuarto para una en la mañana quedé solo con una guatona chica así cantaba un canto que se parecía a Bram Pitt y ahí que llega el sistema guatea guatea pero no como ustedes con su cariño con sus aplausos y con su sonrisa gracias por su cariño Río Bueno nos vemos adiós un aplauso un aplauso cariñoso para el señor Bobo Fica gran artista gran invitado un invitado de lujo para nuestro verano 2014 uy se me había quedado el premio se me había quedado el premio ve que casi me lo dejo más bien un poquito ahí está y le damos el aplauso que se merece más cariñoso y más fuerte Jumbo Fica en esta noche aquí en Río Bueno más fuerte el aplauso que lo escucha callar el camarín muy bien queridas amigas y amigos me parece que comenzamos bien la noche ¿cierto? un saludo Gracias por ver el video.